Me piden que siga, pero no me dan nada Me piden que siga solo pa' que de la cara Que hablas de la calle, solo eres un cutre Y la calle es la fuente que me nutre Ahora hay que aplaudirle porque se lo curra No fomentes eso, bro, ni se te ocurra Voy en el mismo tren que ese raperoturras Si, yo me he colado, él ha pagado el supra No pido el deseo, yo hago que se cumpla Yo salgo a matarme, va que alguien me cubra A veces sale el sol y a veces se nubla No te rindas, eso no lo olvides nunca Es octubre, se han bajado un paco, sobra Sin pelos en la lengua, que se pudra Esto es solo pa' los pocos que aprecian mi obra Y me leen como a un libro que se abre Que si compadre, que te has topado con la dupla Es la Iquiri que llenes, quieres ser nuestro ultra Si no, no pasa na', no cargues con la culpa Voy a dejar los tracks de rap y a montar mi food track ¿Cómo? Que porque esa gente no me junta Debe ser nuevo, eso ni se pregunta ¿Qué sabrás de arte? Solo eres un putre Toulouse-Lautrec, Paolo Food Track The world got the pull-up now The world got the pull-up now The world got the pull-up now ¡Suscríbete al canal!